Un saludo a todos y bienvenidos en este nuevo vídeo. Hoy vamos un poquito a hablar sobre los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid que han tenido lugar ayer, o sea, el día 4 de mayo de 2021. Así que, empecemos. Como se puede ver, el Partido Popular junto a Ciudadanos y Vox ya ganaron las elecciones de 2019. Como se puede ver, 68 escaños de 132 eligieron a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En el esquema aquí podemos ver que los partidos de derecha obtuvieron la mayoría de los votos, pero no con un margen tan importante como el margen que obtuvo el Partido Popular ayer. Pero entonces, ¿qué margen obtuvo el Partido Popular ayer? Vamos a ver inmediatamente. Como podemos ver, el Partido Popular ganó las elecciones y consiguió lograr 65 escaños. Añadidos a los 13 de Vox, con 78 escaños de 132, la Comunidad de Madrid elige nuevamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que la coalición de derecha no solo ganó nuevamente las elecciones, sino también incrementó el margen con el que ganó las elecciones. Y fue, podemos decir sin dudas, un fracaso por la coalición de izquierda. Así que hay un ganador de estas elecciones. O sea, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pero no solo ella, también el Partido Popular ganaron. Y una alta participación ha coronado ayer a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la segunda vez. Y, como podemos ver aquí, solo el Partido Popular obtuvo tantos votos, tantos cuanto el PSOE más Madrid y Podemos, obtuvieron juntos. Isabel, apoyada por el Partido Popular, ha redoblado el consenso con respecto a las pasadas elecciones, pasando de 30 a 65 escaños. No obstante un increíble consenso, Ayuso no consigue alcanzar la mayoría absoluta, por apenas dos escaños. Y, como podemos ver, el Partido Popular obtuvo 65 escaños, pero la mayoría absoluta es representada con 67 escaños. Y, por esta razón, el Partido Popular y Isabel necesitarán el apoyo de los nacionalistas de Vox. Así que, como dijo ayer Isabel, libertad de elección, libertad de educación y libertad de expresión han ganado hoy en Madrid. Por supuesto, como hay ganadores, también hay vencidos. Y, los grandes vencidos de estas elecciones han sido, sin duda, Podemos y el PSOE. En las imágenes aquí, podemos ver a Ángel Ángel Gabilondo, candidato por el PSOE, y Pablo Iglesias, candidato por Podemos. El PSOE, en estas elecciones, ha logrado uno de los peores, si no el peor resultado de la historia en la comunidad. Por otro lado, Podemos ha logrado uno de los peores resultados de su historia. No obstante, la candidatura del ex viceprimer ministro Iglesias, el cual resignó de su cargo como viceprimer ministro para candidarse en las elecciones de Madrid e intentar ser presidente de la región. Pero, su candidatura y también su partido han sido fracasados, y por esta razón, el mismo Iglesias ha decidido resignar de su función como secretario general, y ha decidido también tomar un descanso de la vida política. Ya he dicho, por supuesto, un descanso, porque él dijo, para siempre. Pero, ¿qué es para siempre en política? Es siempre algo un poco, un poquito abstracto. Así, he preferido escribir tomar un descanso, y vamos a ver si volverá o menos. A izquierda, la única consolación proviene de más Madrid, que logra incrementar apoyo y escaños. Aquí hay una reflexión interesante sobre la productividad, que, como podemos ver, mira a derecha. De hecho, es muy interesante notar cómo las regiones más productivas de Europa tiendan a alinearse a derecha. Por supuesto, no solo la Comunidad de Madrid, sino también Lombardía, Baviera y Alberania Rodano Alpes tienen un gobierno regional de centro-derecha, que disfruta de un importante consenso. Así que, se presenta una situación muy diferente respecto a la de los Estados Unidos, donde, por lo contrario, las grandes regiones y los grandes centros productivos tienden a, prefieren votar a izquierda. Así que, podemos ver que en California, en el estado de New York, en Oregon, la población prefiere votar a los democráticos y no a los republicanos. Mientras, en Europa, es un fenómeno contrario. O sea, los centros más productivos prefieren la derecha. Ahora, podemos un poquito comparar los resultados de las elecciones de 2019 y de ayer, o sea, de 2021. Cabe inmediatamente decir que el Partido Popular ha alcanzado un increíble resultado. Resultado que no ha alcanzado los de Ciudadanos, los cuales han sido fracasados de modo muy, 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 muy claro. Han pasado de los 26 escaños que tenían hasta ayer a los cero, o sea, al quedarse afuera del Parlamento de la región con cero escaños. Podemos también ver la caída del PSOE y los incrementos de Podemos, de Vox y de Más Madrid. Espero que el video le haya gustado y ya pido perdón por mis errores en el uso de la lengua española. Si el video le ha gustado, les invito a dejar un like y a suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. ¡Gracias!